En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que ha encristo expulsa el mal con la fuerza de Dios esté con ustedes. Del Evangelio según San Marcos, los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús, está poseído por el Persebol y expulsa a los demonios por el poder del príncipe de los demonios. Jesús los llamó y por medio de comparación les explicó, ¿Cómo Satanás va a expulsar a Satanás? Un reino donde hay luchas internas no puede subsistir. Y una familia dividida tampoco puede subsistir. Por lo tanto, si Satanás está dividido, levantándose contra sí mismo, ya no puede subsistir, sino que ha llegado a su fin. Pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata. Solo así podrá saquear la casa. Les aseguro que todo será perdonado a los hombres, todos los pecados y cualquier blasfemia que prefieran. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás. Es culpable del pecado para siempre. Jesús dijo esto porque ellos decían, está poseído por un espíritu impuro. Los escribas o detractores decían que Jesús estaba poseído por el mal. Es evidente que Jesús actúa por el poder de Dios. Y con las simples comparaciones habla de que es imposible actuar cuando hay divisiones internas. Belsebú no puede actuar contra Belsebú. Ni tampoco, por el otro ejemplo, en una casa el dueño va a permitir que lo saquen, sino antes lo atan o de algún modo le impiden que se roben sus bienes. Así también nosotros, llenos, llenas de ese poder de Dios que nos ha sido confiados desde el bautismo, tenemos que obrar con la misma intensidad y claridad que obró el Maestro, ocupando otros talentos y toda la fuerza de Dios que nos habita para el bien, para la justicia, para ayudar a tantos que nos necesitan y que esperan de nosotros una mano fraterna, un gesto de amistad. A este Dios que está lleno del poder de Dios, a este Dios que actúa en Cristo con la fuerza del Espíritu, a Él sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya tuviese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por intercesión del Padre Vistado, desde este día lunes les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.